Son las 7.38 minutos, Víctor Gómez Casanova. 2.1 FM para Santiago y para toda la zona norte, toda la zona del Cibao, 94.7 FM para toda la zona sur y para toda la zona este de nuestro país, y 88.5 FM para la provincia de Samaná y parte de la provincia María Trinidad Sánchez. También muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan en el exterior a nuestra querida diáspora dominicana a través de nuestra página de internet solfm.com. Usted puede escuchar nuestro programa y toda la programación diaria de la emisora desde cualquier parte del mundo y en tiempo real. También muchas gracias al equipo de Hugo Veras y BTV Televisión por hacer posible a todas las personas que están en sintonía con nosotros a través de los canales 32 de Claro TV, de Telecable de Tricom y de Aster, y el canal 40 en WinTelecom. Y también buenos días a las personas que nos sintonizan desde sus teléfonos celulares. Recuerden que ustedes pueden descargar la aplicación Sol FM desde cualquiera de las tiendas de aplicaciones en sus teléfonos celulares inteligentes. Muy buenos días a todos. A las 7 y 39 minutos, un minuto de reflexión antes de iniciar mi comentario. Quiero invitarles a que reflexionemos hoy sobre la importancia de la alimentación balanceada. Es increíble el incremento que ha tenido en toda la humanidad, pero aquí en República Dominicana sobre todo, la obesidad. Nosotros, sobre todo en la parte de los niños, vemos que la obesidad está siendo ya considerada como una enfermedad letal, como una enfermedad de alto riesgo. Después de las enfermedades por inestabilidad cardíaca, es decir, por problemas de ataques al corazón, de estrés y de situaciones que tienen que ver con problemas cardíacos, la obesidad está ocupando el segundo lugar por mayor causa de muertes y de enfermedades que derivan fruto de la obesidad. Y todo eso viene por una mala alimentación. Nosotros, con este ritmo de vida que llevamos, lo que hacemos es que comemos comida chatarra, comemos comida con alto grado de calorías y de grasas, y eso está afectando la salud. Y eso también afecta la familia, porque no es solamente cuando usted está obeso, sino las diferentes complicaciones, porque entonces la familia vive en sobresalto con usted, vive preocupada por usted, pero encima de todo eso, también tiene que dedicarle una especial atención a usted, que va en detrimento o afectando lo que son otros miembros de la familia. Si usted tiene un vehículo, si usted tiene un carro, un motor, usted se da cuenta que usted vive constantemente cuidando el tipo de combustible que le echa al vehículo, no, que si un aditivo, no, que si gasolina sin plomo, no, que si gasolina especial. Bueno, pero si eso usted lo hace con su vehículo, imagínese usted con el principal vehículo de su vida, que es su cuerpo, que es su propia infraestructura, no, su propia estructura. Entonces, les invito a que reflexionemos sobre la calidad de nuestra alimentación, la comida orgánica, la comida baja en grasa, los aceites, la mantequilla y muchos efectos de cocina que hacen mucho daño en la calidad de la comida para producir este tipo de obesidad. El dominicano, por lo general, lo que hace es que se siente orgulloso de su barriga cervecera, también el alcohol contribuye. Es importante que usted, y eso está tomando mucho cuerpo y qué bueno que así sea, lo que tiene que ver con la calidad de alimentación y con los nutrientes y con muchos nutricionistas que ya empiezan a hacer presencia en la vida cotidiana y en la cultura de los dominicanos. Así que ya lo saben, a cuidar la alimentación y tratar de enfrentar la obesidad. Más adelante, la semana próxima, estaremos dando otros datos con respecto a esta situación, ya en un comentario no de reflexión, sino de mayor profundidad. A las 7 y 40 minutos de la mañana. Señores, el gobierno ayer, yo me imagino que será fruto de que el 16 de agosto, el próximo domingo, se cumplen tres años de la gestión de gobierno del presidente Danilo Medina. Entonces, a raíz de ello, el gobierno ayer hizo una presentación de logros, una especie de rendición de cuentas de lo que ha hecho durante estos 36 meses. El secretario administrativo, el licenciado José Ramón Peralta, fue el funcionario encargado de ofrecer la cara del gobierno para esta presentación, acompañado, lógicamente, del vocero de la presidencia, del portavoz gubernamental, nuestro distinguido amigo Roberto Rodríguez Marchena. El gobierno del presidente Danilo Medina, en esta presentación, se concentró en resaltar los logros. Y el gobierno tiene logros importantes que presentar. Yo creo que el número uno es en el área de educación. No solamente por la gran construcción de obras de infraestructura en materia de planteles escolares y en materia de remodelación y reacondicionamiento de escuelas y planteles escolares. Hablábamos ayer con el profesor Hidalgo, presidente del ADP, sobre, por ejemplo, la dirección del licenciado Omar Guevara en el Ministerio de Educación, que es el que se encarga de estas labores. Y lo resaltamos de manera muy positiva, porque ha hecho una excelente gestión al frente de este departamento en cuanto a la construcción y remodelación de escuelas, en cuanto a la infraestructura de la educación. Pero también el gobierno tiene que exhibir lo que es el proyecto de la tanda extendida, que ha sido muy bien concebido, que se ha iniciado con muy buen pie, y que ha traído ya, en corto tiempo, importantes frutos para el sistema educativo. Pero, si digamos que la educación en República Dominicana se fundamentaría en un trípode de infraestructura escolar, construcción de planteles, en modalidad de estudio con la tanda extendida, hay una tercera pata de la mesa, un trípode de tres patas, que no está, a mi juicio, al mismo nivel que los otros dos. Y tiene que ver con la formación docente, con la capacitación de los maestros. O sea, yo creo que en el área educativa, el gobierno se ha empeñado más en la construcción y remodelación de escuelas, y en el establecimiento de una nueva modalidad educativa, como es la tanda extendida, pero ha quedado rezagada esa tercera pata de la mesa, esa tercera pata del tripo, de qué sería lo que es la formación docente en cuanto a la profesionalización, a la mejoría de lo que tiene que ver con la calidad educativa, con la calidad del docente, porque, lógicamente, para usted tener mejores estudiantes, primero usted tiene que tener mejores profesores. Pero, sin lugar a dudas, que el área educativa ha sido el portaestandarte, ha sido la bandera principal de los logros en esta gestión. Y si evaluamos lo que es el comportamiento en el área educativa del gobierno del presidente Danilo Medina, pasa con muy buenas notas esta materia. Creo que en el área de obras públicas, el gobierno del presidente Danilo Medina ha tenido también un desempeño muy positivo, y así lo evalúa la mayoría de la población, y presentaba José Ramón Peralta ayer también importantes logros, con obras de infraestructura, que no es solamente la continuación de las líneas del metro, que ahora veo que se van a extender por dos kilómetros más, sino también lo que tiene que ver con pavimentación de calles, construcción de aceras y contenes, caminos vecinales, carreteras importantes, puentes, etc. Yo creo que la gestión del licenciado Gonzalo Castillo o contradicciones de la vida, no siendo ingeniero y siendo muy criticado al momento de su designación por no ser un hombre proveniente del sector de la construcción, sin embargo, ha presentado logros importantes a favor del gobierno en el área de obras públicas. Y el área que tiene que ver también con el manejo personal del presidente, el estilo del presidente, con sus visitas sorpresas los domingos, con escuchar a la gente, con tener una actitud más humilde y más accesible, pues contribuye también a lo que ha sido la imagen de este gobierno y en esas dos áreas que para mí son las más importantes a resaltar positivamente, lo que tiene que ver con educación, lo que tiene que ver con obras públicas y en un tercer lugar también yo incluiría la parte del turismo, lo que tiene que ver con la promoción que ha tenido la República Dominicana en el exterior, el incremento de visitas de ciudadanos extranjeros a la República Dominicana, hay tres áreas importantes de logros muy positivos para la imagen del gobierno del presidente Danilo Medina en educación, en obras públicas, en turismo y otras áreas también. Ahora, la otra cara de la moneda, no todo es color de rosa y no todo ha sido positivo en estos tres años. Como dice un titular del periódico El Caribe hoy en la mañana que me parece muy bien logrado, dice el gobierno cumple tres años con más luces que sombras. Yo personalmente entiendo que sí, que ha sido una buena gestión en estos tres años, en ciertas áreas ha tenido resultados muy positivos y tiene muchas luces, pero también tiene sombras importantes que hay que ver. Para mí, la primera, la fundamental, la más grave sombra del gobierno del presidente Danilo Medina en estos tres años se llama seguridad ciudadana. Así como lo ha hecho de bien el gobierno del presidente Danilo Medina en materia de educación, en materia de obras públicas, en materia de turismo, por mencionar tres áreas importantes, así también falta importantes avances en materia de seguridad. La República Dominicana tiene una situación de inseguridad como nunca antes en nuestra historia. A mí me sorprendió, a mí me sorprendió anoche yo salí con mi esposa y fuimos a un cumpleaños de una persona muy querida que compartimos íntimamente con sus familiares más allegados y cuando estábamos por la avenida Sol Poniente estaba eso muy oscuro. A mí me sorprendió y se los cuento, se los narro con toda sinceridad, el efecto tan, de tanto miedo que Clara sintió en ese vehículo por esa oscuridad y se puso, no le voy a decir que se puso histérica pero se puso pero tú te vas a meter por aquí pero mira cómo esto está oscuro pero por qué tú te vas por aquí pero da la vuelta por allí y yo le dije pero por qué pero ya estamos llegando y es por la ansiedad y así como se sintió ella estoy seguro que se sienten miles de dominicanos que no sienten seguridad ni con sus hijos ni con sus familiares más allegados y que sienten una alta preocupación de salir a las calles y el gobierno me podrá decir no pero hay un nuevo jefe de la policía nacional sí pero el nuevo jefe de la policía nacional no garantiza la seguridad ciudadana porque a Víctor Díaz Rúa lo atracaron en la Lincoln el sábado en la noche ya con un nuevo jefe de la policía nacional el conflicto del transportista que se presentó antes de ayer donde mataron al sargento era con un nuevo jefe de la policía nacional o sea el cambio de jefe de la policía heridania el cambio de jefe de la policía nacional no garantiza seguridad ciudadana para mí la principal sombra y el 911 muy bien y ciertas las cámaras y todo eso sí pero hay una alta inseguridad que ya está en la psiquis del ciudadano el tema de salud el gobierno necesita emplearse a fondo en un amplio programa de reformas del sector salud y también el tema del empleo más que en cuanto a la generación de empleo en cuanto a la calidad del empleo creo que los tres principales logros del gobierno en materia de educación en materia de obras públicas en materia de turismo y las tres principales sombras del gobierno donde las áreas más deben ser reforzadas y trabajadas tienen que ver también con lo que es seguridad con lo que es salud pública y con lo que es agricultura pero lo dejo aquí hasta este punto por mi comentario solamente Julio para concluir agregar al comentario que hiciste sobre el tema de los dominicanos en el exterior algo que creo que se te quedó aunque tú te enfocaste por el punto de las visas el maltrato a los dominicanos en las terminales aéreas los vuelos desde y hacia república dominicana son los vuelos que sitúan en los hangares en los gates más lejanos de todos los aeropuertos en nueva york en miami en madrid en roma en todos los aeropuertos los vuelos que van hacia república dominicana o que vienen desde república dominicana son los que están en la cola del aeropuerto en el último punto del aeropuerto una cosa increíble yo no sé si eso tiene que ver aeronáutica civil bueno ahora se llama IDAC yo no sé si tiene que ver el departamento aeroportuario las líneas aéreas pero los peores hangares los peores aviones los peores lugares de tratamiento para los aeropuertos son aquellos de vuelos hacia y desde república dominicana y concluyo expresando mi pesar al igual que todos ustedes por la muerte de nuestro querido mundito espinal que tanto dolor causa un beso y un abrazo fuerte para nuestra querida milagros y la verdad es que don mundito fue un hombre que se dio a querer a todos los niveles bien son las siete cincuenta y dos minutos tenemos la línea telefónica a la doctora Yadira Morel a la doctora Yadira Morel especialista en asuntos de migración ella trabaja con la migración estadounidense pero bueno aquí estamos hablando de un tema que ella sé que conoce que conoce muy bien doctora buenos días como está usted gracias te estaba escuchando un privilegio ser parte de ese sol saludos a todos buenos días buenos días doctora buenos días buenos días aló tiene un retorno aló aló Yadira se está cortando déjame ver sí pero también tiene un retorno si pudiera bajar un poquito la televisión o el radio no yo no tengo nada de eso yo tengo la cara Yadira le decía Julio Martínez Pozo que además de su comentario que tú escuchaste y sobre el análisis de las visas de los dominicanos en otros países sobre todo en Europa pero yo le mencionaba también una molestia y una preocupación que recibimos los dominicanos cuando viajamos y es que todos los vuelos que van hacia República Dominicana o que salen de República Dominicana son colocados en los peores lugares de los distintos aeropuertos del mundo eso tiene alguna regulación eso es adrede ¿qué pasa con eso? realmente ya eso sería más bien en el campo de aeronáutica y eso lo cual yo no me siento capaz de opinar pero en otras cosas que ustedes dicen tenemos que ser para ser felices dicen hay que ser justo definitivamente tú sabes que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como grupo es nuestra falta de educación yo trabajé en aeropuerto por muchos años en el aeropuerto de Miami y tú tenías que meterle las manos en los bolsillos a un saco porque ahí había un salchichón yo estoy hablando de los años 77 hemos tenido una serie de conductas que definitivamente si tú entras en las estadísticas después de China un país con 234 mil millones de habitantes el próximo país en fraude y violaciones de todo tipo es República Dominicana Martín esposa nosotros somos el primer país donde el 90% de los matrimonios son tratas para llegar a Estados Unidos porque desde que ellos saben que todas las demás visas tienen una serie de requerimientos que no cumplen pero yo ayer tuve una experiencia mortal y me dice mami me mandó este hombre ya le dio 3 mil dólares y se casó conmigo imagínate como una profesional tratando de tratar digo mi amor mira eso es ilegal por favor te van a devolver tu dinero y salga a mi oficina llega un momento en que la incapacidad de analizar la diferencia entre lo que es legal y legal se ha perdido en este país con este sueño americano entonces no tienen a veces que tratar teniendo en cuenta nuestra conducta yo esa parte que tú dices no sé pero si estabas tocando el tema europeo y si quiero dar una información que es muy importante hay una alta incidencia de dominicanos y dominicanas con pasaporte de la comunidad europea principalmente español que lo están devolviendo de los aeropuertos porque eso es un tratado internacional de navegación y comercio entre países pero cuando esos dominicanos llegan a España y ellos han ido a TVC al consulado a hablar mentiras cuando llegan el esta que es el documento que te permite la entrada esa es una persona que puede quedarse 90 días con una visa de la comunidad europea o sea con esos pasaportes los europeos se quedan 7 y 15 días pero los dominicanos se quedan 89 entonces no importa que tengas un pasaporte de un país donde tú no te conduces como los nacionales de esos países no y se están quedando que tú no te imaginas porque mira ahora lo están devolviendo cantidad yo te puedo decir que la incidencia semanal en mi oficina es porque porque el esta que es el documento que hay que llenar para ser admitido en Estados Unidos con pasaporte de la comunidad europea tiene una cantidad de preguntas relacionadas con tu pasado migratorio alguna vez has solicitado visa a los Estados Unidos todos ponen que no todo lo que ponen es mentira cuando llegan al aeropuerto se constata que el esta y los devuelven y ya eso es un show de que es a nosotros no es a nosotros es un problema de desinformación y de mentir en un país donde en Estados Unidos los americanos una mentira no es una mentira no es una mentira es fraude y que lo devuelven no vuelven a entrar porque cuando van aquí a buscar una visa en ese pasaporte dominicano también se la niegan por lo que describes entonces no tenemos esperanza de recibir un tratamiento especial sino todo lo contrario cada vez más restricciones es especial pero es especial en el sentido negativo eso es muy especial cuando a mi me entraron a trabajar tú sabes lo que me dijeron usted es muy joven pero dominicano y debe conocerlo eso fue lo que me dijeron en el año 77 imagínate tú que te podemos decir y eso no cambia María Elena eso de los matrimonios yo quisiera que tú veas cómo es que llega un señor de 80 años con una muchacha de 20 y te digo mi amor pero ni el reloj le voy a parar te van a poner y todo eso es fraude en Estados Unidos nada de eso es tontería es fraude de toda presentación de documentación o verbatizado que tú dices lo que no es ya es fraude y esa persona no viaja nunca y lo del matrimonio aquí señores es una cosa terrible terrible que tú te das cuenta que es que le han pagado una no fue mi tía que me mandó ese amigo de ella entonces esto no se acaba yo tengo miles de años en televisión ya también me han olvidado diciendo y no hay forma y las de Europa otra cosa aquellas personas que tienen una conducta que ya está reflejada en una ficha de que llegaron a ese país en prostitución eso es un eso no es cuando van ahí llenan el esta y les sale eso tampoco la pueden dejar entrar porque es que la gente cree que el pasado es como una pizarra y un borrador de primer grado y eso es un delito entonces tú me entiendes y te lo digo porque están devolviendo los dominicanos con pasaportes de la comunidad europea es constante pero es que es el pasado que nos está arrastrando yo pienso que en el tema migratorio mira si nosotros tenemos problemas yo que los oigo a ustedes todo el tiempo y todo es que la educación la educación donde la burro tumba a Genaro es en inmigración porque eso es una eso es terrible terrible esa declaración es falsa señores se crían los pollos y los conejos los hijos se paren o se adoptan y eso todo el mundo ese niño ya no puede viajar nunca porque tiene una identidad falsa ah pero que mi papá me lo quiso declarar y mi hermano me lo declaró pero que no se puede entonces es una trascendencia educativa eso es constante ahora el ADN tú sabes que desde que pusieron el ADN una declaración tardía que es en zona rural 60 días el consulado pide un ADN no esa prueba no sirve ese muchachito no viaja nunca porque tiene una identidad falsa pero es que yo lo crie porque él no lo quise declarar y mi hermano no señores un problema mire es un problema tan serio la implicación de nuestra falta de educación en el tema migratorio que es que arruma yo entiendo yo entiendo creo que tiene razón en todo lo que dice sin embargo fíjate que Colombia era un país con una imagen internacional terrible no pero por un delito que los caracteriza no por educación acuérdate como habla un colombiano y acuérdate el nivel de educación no espérate no es lo mismo lo de Colombia es una trayectoria en un delito de narcotráfico que es lo que lo marca pero no es la educación yo tengo una clientela colombiana en Miami enorme no lo de nosotros es cosas que vienen de una deformación doméstica académica pero por favor señores yo veo un maestro en mi oficina ¿cuántas tandas dos tandas y le invito a tres faltas de ortografía y me quiero caer muerta no lo de Colombia es una imagen internacional basado en una capacidad delictiva en un tema que todos conocemos pero oye la visión a un colombiano no Martín esto es un problema de educación básica de no diferenciar la verdad y la mentira de ir a un juzgado y decir y ese niño es mío y lo declaran ¿por qué? porque eso no es nada porque a Dios no lo quiso declarar el papá el tío lo declaró no esto es un problema de educación básica esto no es un problema lo de los colombianos tiene otro Martín no es educativo lo de nosotros pero tú sabes lo que una gente dice con un pollo en un bolsillo y en un bulto asado porque así lo hacen mejor hermano esto es grave si yo te digo lo que yo veo todos los días por lo que devuelven gente tú dices pero ¿dónde fue que el cerebro se fue? ¿a dónde viajó? ¡ah no! pero mamá me dijo que le llevara 100 billetes número 100 mi amor eso es tráfico eso no se puede billetes Martín esposo es que mamá le gusta el 100 y yo le compré mucho billetes habría que habría entonces ya dirá no pero espérate ya dirá habría entonces que que buscar la manera de que antes que el dominicano vaya a viajar tenga que hacer una especie de curso de manual de buenas costumbres una especie de educación para viajeros yo creo que tu optimismo es casi yo tengo 26 años en televisión y tú sabes los boches mira ahí cuánto tengo yo con Jochi Santos 16 años y tú quieres una forma más desagradable de tratar un público migratorio que lo que yo lo hago y no me ha dado resultados bueno gracias oye porque entre tú y yo el conocimiento quizás no me lo puedan discutir pero la forma no es la mejor pero ¿cómo me hago? tú no le puedo dar una pela a un hijo tuyo o un besito Yadira lo primero lo primero si existiera una especie de academia o de curso de entrenamiento para los dominicanos antes de viajar yo creo que la primera clase que hay que darle es sobre la forma de vestir y sobre las maletas el dominicano me lo quitaste de la boca se dice se dice que el dominicano se dice que el pasajero se conoce mi hija mi hija perdóname ¿a dónde tú crees que tú estás? ay usted era de la televisión mi amor es un problema más serio del que nos imaginamos bueno pues muchas gracias a la doctora Yadira gracias Yadira pero qué le digo me encantaría decirle que no somos así pero así somos así somos bueno yo sé que hay mucho de eso pero miren en Europa en España hay más prostitutas colombianas que dominicanas pero la dominicana se me abulla ¿por qué? porque incluso hay más peruanos que dominicanos y hay más peruanos haciendo trabajo honesto haciendo progresando pero también haciendo de todo también haciendo de todo porque somos somos países que tenemos donde quiera que hay pobreza que hay distorsiones la gente la gente la gente hace de todo absolutamente de todo ahí yo creo que hay una cuestión que que forma parte del Estado porque a usted no le van a preguntar en estos momentos si si usted es peruano no importa que usted tenga solvencia o no no importa que usted se dedique no 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 importa que usted se dedique usted tiene derecho a entrar dos veces al año a Europa dos veces al año por 90 días eso está eso está estrictamente racional con su con su pasaporte peruano porque tú has visto tú has visto el libro de exportaciones de Perú es una cosa así si yo lo he visto y he visto es una cosa así o sea Perú tiene Perú tiene una importancia estratégica para los europeos y ellos entienden que sus ciudadanos van a ir a Europa a gastar lo mismo que hacen los norteamericanos el que tiene dinero y puede gastar en Estados Unidos va a entrar pero ellos no lo hacen pero sin embargo Estados Unidos no ha hecho eso con nadie así si Estados Unidos tiene muchos países en el comentario yo explicaba la parte económica si yo entiendo la parte económica es decir Europa Europa desde luego que ha privilegiado estas economías pero yo creo que lo que ha sido el comportamiento de la economía dominicana el comportamiento de una economía dominicana debe ser para merecer mayor respeto lo que ha sido el comportamiento histórico de una economía que lo único que ha hecho es crecer nosotros no hemos quemado en el índice de desarrollo humano no hemos quemado en redistribución una serie de cosas pero una economía que no es una economía inestable una economía que tiene los lazos históricos que tiene con con Europa no es para ese tratamiento discriminatorio hay que ver la composición de la diapositiva ahora ellos ahora repito ellos no nos han discriminado lo que pasa que tampoco nosotros hemos desarrollado una política una política dirigida a lograr esos objetivos porque ¿cuántos años le costó a ellos lograr eso? ellos se propusieron eso y Santos decía incluso eso está contemplado en su programa de gobierno eso está contemplado en su programa de gobierno es un asunto de dignidad para el colombiano es un asunto de dignidad ¿cuántos países hay que le exigen visa a los colombianos? una de mis metas es derribar eso ¿por qué? es derribar eso ahora están estigmatizados por el tema del narco el tema perdón María Elena los colombianos la maleta tienen que embalarlas o sea tienen que embutirlas tienen que forrarla de manera distinta al resto de los ciudadanos del mundo los países europeos y los países latinoamericanos tienen que manejar las cifras que tiene Estados Unidos la embajada de Estados Unidos acá ¿qué? que nosotros encabezamos la lista de los países con mayor número de fraudes y eso tiene que afectar Julio eso es relativo María Elena es verdad no en términos absolutos eso es relativo eso es relativo eso es relativo Julio son sorpresas yo voy a tratar de conseguir esas cifras eso es relativo pero aún así tú tienes tú tienes tú tienes un pasaporte americano una visa americana visa americana ¿y por qué razón a ti hay que discriminarte cuando tú tienes una visa americana por ejemplo ¿por qué razón a ti hay que discriminarte? los europeos son muy duros con nosotros déjame decir señores los europeos son muy duros con nosotros eso es verdad eso ha cambiado ok tú me dices tú me dices que tú te estás cuidando de una población que tiene tendencia a quedarse pero tiene visa americana tú me dices que te estás cuidando de una población que tiene una serie pero esa población que tiene por ejemplo visa americana tú vas con tu visa americana y te maltratan como quieras y va y va una colombiana sin nada ella va a pasar y a ti te van a meter 80 mil preguntas y el cuartico yo te voy a decir una cosa antes uno iba a buscar eso ha cambiado Julio antes uno iba a buscar una visa a la embajada de España y uno se sentía como un delincuente haciendo esa fila pero Julio lo que dice es que es allá eso ya cambió no 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 más allá cuando llegan ellos contrataron una empresa similar a la de la embajada la embajada de Estados Unidos y todo se resuelve allá en la 27 con tiradentes a los americanos generalmente le hacen eso y ya dan así como en Estados Unidos que te dan visas por 10 años ellos le están dando por dos años también sí cada vez que tú vas a viajar bueno los dos años es importante porque te la daban solamente por una entrada por una entrada lo que es una cosa lo que es una cosa absurda eso es absurdo ya eso está cambiando eso es absurdo mira lo que pasa es que el Estado Dominicano si el Estado Dominicano se traza con seriedad la política de derribar eso eso hay que derribarlo es decir las relaciones económicas que nosotros tenemos con Europa no son para eso ¿cuántos peruanos cuántos europeos fueron fueron al Perú el año pasado en el año 2014? ¿qué inversión tienen los países europeos? yo sé que el tamaño de la economía es grande yo lo sé en el libro de exportaciones pero ahora ¿cuántos turistas fueron? no, pero pregúntate la inversión pregúntate la inversión ¿qué inversión tienen capital extranjero capital europeo? un poco más de medio millón aquí vinieron tres veces la cantidad de turistas europeos que fueron al Perú el año pasado sobre los tres veces entonces la es cuestión es cuestión de que nosotros nosotros no limitamos a muchas participaciones muchas participaciones muchas fotos en términos internacionales y unos años de supuesta política internacional que aparte de figureo en lo concreto han dejado poca cosa poca cosa cambio y fuera el sol de la mañana